Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Y gritaré Es tu nombre Es tu nombre Mujer Es tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja Se aleja más y más Como a la tarde el sol Muy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón Lo quiere comprender Laray, la, 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 la Laray, la, 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 la Laray, laralala, laray, laralala Laray, laralala, laralala